FANTASTIC SHOW PRESENTA Pedrito Sola que está muy enamorado de su novio 30 años menor El famoso conductor de Ventaneando Pedrito Sola decidió revelar por primera vez en exclusiva detalles sobre el joven que es su novio Pedro afirmó que prefiere no revelar su nombre ya que él es una persona muy privada Él no tiene nada que ver con el medio, comentó y añadió que es muy discreto El conductor de 72 años reveló que conoció al amor de su vida en el 2001 y que actualmente siguen juntos En una relación en la que han logrado mantener el respeto y la estabilidad sin que la diferencia de 30 años sea un impedimento Pedrito Sola comentó Estoy muy enamorado, tengo una pareja que conocí a través de internet por correo electrónico Me escribió y era muy interesante porque estaba perfectamente bien escrito en ortografía, sintaxis y puntuación Todo era perfecto y me cuestionaba una serie de cosas interesantes El comunicador admitió que aunque no sabía quien era ese misterioso muchacho Decidió contestarle por medio de mensajes electrónicos Finalmente el joven le dio su número telefónico y comenzaron a platicar cada vez más Pedrito Sola admitió que en ese tiempo su enamorado tenía 24 años y 54 él Sin embargo la diferencia de edad no importó Pedrito Sola comentó En este momento me di cuenta que hay jóvenes a los que le gustan los viejos Porque a mí siempre me gustó la gente de mi edad El conductor también decidió revelar detalles sobre su antiguo amor Y comentó que pese a que rompieron aún mantienen comunicación El conductor relató Él tenía 24, yo 26, duramos 17 años juntos y seguimos siendo amigos Porque solo terminó el amor y la pasión pero no el cariño Después conocí a alguien más joven y también seguimos como amigos Pedrito Sola admitió que durante una temporada se mantuvo soltero para cuidar de su madre El conductor dijo lo siguiente Mi mamá se quedó viuda y me quedé con ella Era una mujer adorable, simpática, sabía mucho y era muy inteligente Pero también muy energética y me dediqué a ella Y no me arrepiento porque era una gran conversadora y viajamos mucho Así que no busqué Pedrito Sola confesó que en el ambiente gay es muy fácil ligar Pero no lo es mantener una relación Y por esa razón cuando conoció el gran amor de su vida no quiso separarse de él El conductor relató que su enamorado viajó a México de Villahermosa Varias veces desde que se conocieron en 2001 Y que finalmente él le ofreció mutarse a su casa en la Ciudad de México Donde actualmente viven El simpático conductor relató que su actual pareja es un hombre inteligente Simpático, huevo y educadísimo Y que siempre estará con él Pero tú qué opinas acerca de la historia de amor De Pedrito Sola Déjame saberlo en la sección de comentarios Yo soy Carto Nos vemos hasta la próxima